¡Suscríbete al canal! Los tiempos van cambiando y entonces la gente hay algunas cosas que las descartan porque supuestamente son cosas del pasado, cosas que no se usan, pero ser un caballero nunca pasa de moda. Las damas de Hasta Mañana Lunes te agradeceríamos que tú que sí eres un caballero le des a los hombres que nos ven los cuatro consejos básicos para convertirse en caballeros. Bueno, es que, es que, es que, mira, los cuatro consejos vienen a ser un consejo. Ok. Que se trata de respeto, de respeto, eso todo muere de respeto, respeto a las damas y si nosotros tenemos que estar agradecidos que esos seres existen, pues hay que respetarlos. Yo no te olvidaré, no me importa si me crees o no, te necesito más de lo normal. O sea, para ser caballero simplemente hay que tratar bien a las mujeres. Definitivamente, definitivamente. No hay otra manera de eso. Aunque saber bailar también sería un plus, ¿no? Bueno, esos son los detallitos. Entonces usted la lleva a bailar, sabe bailar, trata de esas cosas que dicen que ya están pasadas de moda. La invita a asignar, le abre su puerta para que ya pase. Siempre ponerla en un sitial que es el que se merece. Así que, ahí le hemos dado un curso rápido de cómo ser un caballero y de hacer una muerte. Así es, pongan atención, aunque a lo mejor si la quisieran cortejar de una vez por todas, la podrían llevar a un concierto de Gilberto. Y por supuesto, también es de caballeros. ¿Qué digo de caballeros? Es de reyes quedarse con nosotros en Hasta Mañana es lunes.